Las pruebas existentes en las causas no solamente se agotan en las testimoniales, hay prueba documental, hay investigaciones realizadas por antropólogos, por escritores, tenemos el libro de Reynaldo Castro, un escritor jujeño, la investigación de Lumira Catela da Silva, la película de Eduardo Oliverti con declaraciones del propio administrador de la empresa, digamos que de alguna forma reconoce parte de lo que había pasado en esa época. Entonces estamos hablando de una cantidad de pruebas suficientes con la cual podríamos y tenemos elementos como para acusar no solamente de privación ilegítima de la libertad en los dos casos, sino también de la complicidad en el resto de los delitos que son la tortura y la desaparición en el caso de las víctimas desaparecidas. Llevaron en un solo operativo, no solamente a los que perseguían del sindicato de Calilegua, sino también a aquellos que habían hecho la resistencia en Calilegua cuando fue desmadrado, cuando por un matrimonio entre Arrieta y Blaquier, Nelly Arrieta con Blaquier, decidieron de un solo plumazo borrar una firma y dejar muchas, muchas familias en la calle. Las familias hicieron la resistencia, hacía años, hacía meses y seguían en la resistencia, pero sin embargo esa noche nos llevaron a todos, nos llevaron a los gremialistas, nos llevaron a los estudiantes, nos llevaron a las esposas de los gremialistas, nos llevaron a nuestros hijos, nos llevaron a nuestros hermanos, nos llevaron a nuestros vecinos, nos llevaron a nuestros jóvenes, a todos nos llevaron. ¿Y dónde fuimos? ¿Por qué nos llamaban? Todavía palpitan en nosotros esa injusticia, esa injusticia de por qué, por qué nos deshumanizaron, por qué nos trataron como animales, por qué nos torturaron, por qué nos encarcelaron, por qué nos violaron, por qué, por qué. Todo por el ejercicio del poder económico y el brazo armado estaba dispuesto, dócil, como siempre en este país que tiene una historia violenta. Pero a partir de esta democracia que nosotros todavía seguimos construyendo, vamos a terminar con esa historia violenta y con todos sus genocidas.